a los compañeros asambleístas y a quienes nos siguen por redes sociales. Hoy nos trae en este punto del orden del día un tema sumamente importante, informe para segundo debate de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de extinción de universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el CEASES, Consejo de Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Quiero felicitar el trabajo de la Comisión de Educación presidida por el compañero Manuel Medina, quien ha recibido los criterios de varias instituciones y también la Comisión, los nueve integrantes han permitido evaluar y analizar lo que pasa en cada una de las provincias con el tema de estos bienes que están en fideicomiso. Quiero agradecer la presencia del rector, doctor Baca, de la Escuela Politécnica de Chimborazo, quien ha manifestado lo que ocurre en Morona, Santiago. Y es por ello que en representación de mi provincia quiero pedir, compañeros asambleístas, el apoyo de todos ustedes para votar a favor de este informe para segundo debate. Esta aprobación permitirá que la Escuela Politécnica de Chimborazo pueda acceder a comprar o a beneficiarse con el paso de estos bienes, porque hoy actualmente la SPOCH funciona en un edificio de la EXPEA. El rector ha manifestado siempre esa voluntad de seguir invirtiendo en Morona, Santiago, y obviamente esta inversión permite garantizar la educación superior en Morona, Santiago. En cumplimiento al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Planificación de la Circunstricción Especial Amazónica, en donde indica que el Estado tiene que responder en la educación en todos los niveles. Hoy estamos tratando la educación superior y en el inciso sexto de esta ley indica que debemos fortalecer la educación superior, la educación técnica y la educación de universidades y justamente la creación de universidades. Esto no significa que vamos a dejar de luchar por la creación de nuestra universidad pública. Sin embargo, la presencia de la SPOCH ha permitido que nuestros jóvenes y estudiantes en Morona, Santiago, al igual que en otras provincias del Ecuador, puedan acceder a este derecho que por ley les corresponde a los jóvenes y nos corresponde a todos los ecuatorianos. Les pido, compañeros asambleístas, votar a favor de este informe para segundo debate. Gracias, compañero presidente. Asambleístas, Ramiro.